¡Suscríbete al canal! Soy Bego y tengo 21 años. Desde que tuve 17 años, por así decirlo, hubo una temporada de mi vida que fue muy mala y eso generó en mí mucha ansiedad y muchos complejos, la verdad, por compararme con mucha gente. Y mi autoestima a raíz de eso bajó, pero por los suelos. Bueno, pues lo que me ha pasado es que a lo largo de mi vida he tenido varias relaciones sentimentales de pareja y bueno, pues hubo una que igual fue la que más me tocó, que estuve con una persona dos años y medio y en esa relación había muchísima toxicidad y por mi parte bastante dependencia emocional hacia esa persona. Pues voy a hablar sobre la misofonía y es que tengo mucha sensibilidad a los ruidos, sobre todo a los no esperados y a los producidos por terceras personas. Que me empezaba a molestar muchos ruidos hechos por mis padres comiendo, mi aita cuando se levantaba por las mañanas, el ruido que generaba en el baño a la hora de andar por casa, me despertaban de muy mal humor. Yo tuve depresión durante dos años, desde los 14 hasta los 16-17 y además hace pocos meses tuve un cuadro ansioso-depresivo durante varios meses que conseguí superar hace poco. Pues en el día a día es un poco complicado. Ya el simple hecho de levantarte y yo que sé, que tenías en mente pensado ponerte una ropa y no te sientes a gusto, no sabes qué ponerte, muchas veces ni me miro al espejo ni soy capaz de hacer una mínima cosa. Buscando información por internet me di cuenta de que había un trastorno con el sonido que se llama misofonía y empecé a leerlo y me sentí identificado con muchas cosas. Pues la verdad que he intentado contar esto a gente muy cercana pero creo que es un problema que si no lo tienes no lo entiendas. La depresión es algo que te va consumiendo poco a poco por dentro. No te das cuenta, por lo menos en mi caso no me di cuenta hasta que verdaderamente no estaba siendo yo ya. ¿Qué consecuencias? Pues a nivel personal, nivel de autoestima, muchísima ansiedad, que realmente del tema de la ansiedad la gente como que no te enseña a saber clasificarlo, a saber cómo es eso y qué nombre tiene. Siempre que tengo una crisis o estoy muy mal necesito tumbarme, que no me hable nadie, que ni coger el móvil ni nada de nada. Pues normalmente cuando estoy muy nervioso, muy irritado, me da por hacer deporte, por suerte. Y es la forma, el recurso que tengo siempre para evadir todos los sonidos. El ir al monte, ir a la playa a surfear o el ir a correr, me pongo música y estoy en mi mundo y es mi momento y no me molesta a nadie. Creo que vivimos en una sociedad en la que muchas veces se nos empuja a ser felices siempre. Tenemos que permitirnos el estar mal, pero siendo conscientes siempre de que si ese momento en el que te sientes mal se alarga, es necesario pedir ayuda y no pasa nada por pedir ayuda, por no poder con todo tú sola. Para mí es la capacidad que tienes tú misma de salir de lo más hondo. O sea, cuando tú piensas que no puedes más, que ya has tocado fondo del todo, tu cuerpo y tu mente hacen todo lo posible para que salgas de ahí, sea como sea. Que no dé vergüenza contar estas cosas, porque llega un momento que, o sea, hay un momento en el que dices, jo, ¿cómo cuento esto? Yo siempre hablando de a mí esto no me va a pasar, porque además yo tengo un carácter muy fuerte. Y si te pasa, pues mira, pues te ha pasado, no te has dado cuenta, que no pasa nada y de todo se sale y ya está. Pues que cuente lo que le pasa a su gente más cercana, porque es una cosa que yo me la he tragado durante todos los años, hasta que he descubierto lo que me pasaba y empiezo a contarlo con vergüenza, porque no sabes cómo te lo van a gestionar. Y creo que lo mejor es contarlo. A las personas que están viviendo la situación que he vivido yo, les diría que, aunque sea una situación difícil, pueden salir y que lo intenten, que de verdad merecen ser felices. ¡Suscríbete al canal!